...homenajea a la primera cooperativa de viviendas del departamento. Si nosotros hacemos cuentas y pensamos en la fecha, aquellos pioneros que definieron formar esta cooperativa se jugaron a un movimiento muy incipiente, apenas había comenzado, pero ya tenían el ejemplo muy cerca de una cooperativa pionera aquí en Fray Ventos, previa a la Ley Nacional de Vivienda. Evidentemente, aquellos compañeros pensaron no solamente en el acceso a la vivienda, sino lo que esto implicaba y apostando a la construcción en colectivo. Realmente, hoy, Soriano es ejemplo a nivel nacional en cuanto al crecimiento en el cooperativismo de vivienda. Es ejemplo utilizado por otros departamentos que también apuntan a seguir creciendo y a seguir permitiendo que muchos uruguayos accedan a la vivienda a través de este sistema. Realmente es un orgullo estar aquí, es un orgullo ver cómo aún hoy, 50 años después y 40 años de evitada, este complejo, así como lo ven, está como el primer día. Como el primer día en cuanto a su calidez, en cuanto a su construcción en colectivo, y en cuanto a su apuesta, a la convivencia, pero también a la integración en el entorno, en el barrio y en toda la ciudad y departamento. Por aquellos pioneros, por los que se sumaron, por los que se suman y por los que se siguen sumando y apostando a este sistema, salud. Muchas gracias. Gracias.